Música Estamos en el restaurante de Chocastrián O sea, está pudiendo algunas cosas No, no, no es para que dejen de comer La veo comiendo con mucho gusto Es una alegría para la casa Oye, sé que lo saben El primer día que este restaurante abre sus puertas Hay amigos, conocidos, gente que Pasamos por casualidad y que es lo que vuelva Por eso Champagne, que es un obsequio de la casa Y después también va a ser un obsequio de la casa Está mi hijita Que... Que hija Que te quiero mucho, papi Yo también te quiero mucho Elena está ya pronta a París Y se produce un encuentro entre Damián y José Importante De alguna manera tratar de bien está empezando a cerrar Los vínculos Y cerrar las historias Es una secuencia muy complicada Esta varón es un trabajo de varón importante Como siempre Y seguramente lo va a ser como siempre Maravillosamente bien Es un restaurante que ha sido reciclado Otro muy buen trabajo de la gente de arte Es un equipo este muy bueno Y Tratame Bien no se hace solamente con libros, actores y director Sino que hay un equipo muy importante de arte, iluminación, técnico Eso conforma también Pero yo el buen producto que es Tratame Bien Así que bueno, estamos filmando, ya estamos acercándonos al final Que se junta con la sensación de final de año Estamos con clima de cansancio, de alegría, ya de nostalgia Vamos a brindar Dale ¿Te brindamos? Dale, dale Con los bebés Con los bebés Con la bebés Con la bebés Con la familia Muchas gracias Eso es Que se junta con la bebés Ah, 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 baby Ah, 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 baby Love you, baby Chau